qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión voy a hacer este vídeo en dos partes una sería para hacer el tutorial de el bot que voy a recomendar que sería este y la otra sería una recomendación para que ustedes ciertamente si quieren la sigan en resumen que hace este bot lo que nos permite es enviar en algún canal de texto de nuestro servidor que nosotros elijamos los clips que nosotros publiquemos en el chat de algún streamer de tweets verdad si nosotros hacemos un recorte o un clip y lo publicamos en el chat este cuando sea publicado también aparecerá en el canal que nosotros hayamos seleccionado esto lo podemos hacer con este bot para eso tenemos que invitarlo con el enlace que me dejaré en la descripción del vídeo que pueden utilizarlo y entonces lo único que tenemos que hacer es invitarlo seleccionar nuestro servidor que es donde lo vamos a invitar le damos continuar solamente requiere dos permisos de leer y enviar mensajes la autorizamos y la invitamos a nuestro servidor luego utilizando el prefijo del bot que sería ctd dos puntos más el comando universal de ayuda que no aparece este mensaje donde nos indica que utilicemos este comando para ciertamente agregar un canal de tweets al canal de texto que nosotros elijamos si lo queremos remover ese canal de tweets también podemos utilizar este comando pero en este caso voy a elegir el primero para agregar lo copio lo pego y coloco el nombre del canal de tweets que quiero que aparezcan los clips entonces ya con esto listo ahora tengo que esperar que alguien publique un clip en el canal de texto y cuando lo publiquen les voy a mostrar el ejemplo cuando aparezcan el clip ok la segunda parte de este vídeo es la siguiente este bot fue hecho por este youtuber que aparece aquí me pareció razonable y aceptable que le dé el agradecimiento porque también tiene si quieren verlo un mejor vídeo explicando este bot que pueden ciertamente verlo en su canal de youtube se lo recomiendo les recomiendo que ciertamente se suscriban le den el apoyo le den el like al vídeo de de su voz me parece genial que lo haya hecho y le doy las gracias a este youtuber por permitirme hacer este vídeo ahora para terminar le dejaré cuando aparezca un clip y no puedo hacer una prueba ciertamente actualmente no quiero molestar este streamer entonces cuando tenga una muestra se la mostraré al final y me voy despidiendo nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse de un like y acuérdense de darle las gracias al niño 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 lo que se pronuncia por hace este genial voz y suscríbanse también a su canal de youtube y síganlo también en twist ya para terminar aquí está la prueba de que hice ciertamente un test mandando un clip que yo ciertamente hice en este canal de twist verdad y lo coloque en el en el en el chat verdad cuando lo coloque ya se me publica en mi servidor de esta manera el script lo único que tengo que hacer es estar aquí para poderlo ver y lo veo y aquí ciertamente está el clip de esa manera este es el ejemplo que quería mostrar y nos vemos